a todos los asistentes y a todos los que están aquí, a la CEMNEO, al Grupo Pacífico, que nos facilita esta plataforma. Y bueno, informar que es la continuación de un inicio de cadena de webinars que la CEMNEO va a programar de forma mensual durante este curso. En junio hicimos uno previo de COVID, ahora toca el de reanimación y próximamente ya iremos anunciando los próximos, los últimos martes de cada mes. Va a moderar este acto el profesor Max Bento. Max Bento es profesor de la Universidad de Barcelona, director del Instituto de Investigación Sanitaria de la FEE, dentro de la División de Neumatología de la FEE. Es presidente de la Europea en Guardia de Neumatología y de la Red Summit de Investigación en España y expresidente, hasta hace muy poquito, de la CEMNEO. Con él tenemos mucho contacto. Es un honor para nosotros que nos presente y modere a los ponentes que van a participar en este webinar. Muchas gracias y damos la palabra a Max Bento. Hola, buenos días o tardes, porque no sabemos, habrá gente de muchos lugares. Bienvenidos a todos a este primer webinar de la Sociedad Española de Neumatología. En primer lugar, quiero darle las gracias a Martín por su amable presentación y a los organizadores por haberme invitado a moderar esta sesión tan interesante. Recordar solamente que estamos en 2020, con lo cual ya han pasado cinco años desde los últimos guías de consenso de ILCOR, American Heart Association y la Sociedad Europea de Reanimación, con lo cual este año al final este webinar tiene un valor extraordinario porque se da precisamente en el momento en que están a punto de salir ya las nuevas recomendaciones. Durante este periodo de tiempo hemos tenido mucha actividad científica en los últimos años y muchas de las novedades que se han producido serán comentadas hoy por nuestros presentadores. Las sesiones están divididas en tres apartados y que van a implicar fundamentalmente cambios como cambios en los estudios de la fisiología respiratoria de adaptación postnatal, cambios que se deducen del clampaje del cordón retardado, o sea, el permitir que haya un flujo de sangre por el cordón al bebé, incluso la introducción de algunos estudios más bien de probabilidad o feasibility trials relacionados con la posibilidad de ventilar al niño con el cordón íntegro, o también nuevas gráficas de saturación de oxígeno que coincidiendo con el retardo del pinzamiento del cordón veremos cómo modifican la fisiología de la adaptación postnatal. De todas formas, también al final el doctor Ceballos nos hablará de la monitorización en la sala de partos. Hay una idea que yo he lanzado en muchas reuniones y es el intento del neumatólogo de objetivizar su intervención, es decir, guiarse por datos objetivos en vez de por datos intuitivos y clínicos. Y esto se verá reflejado un poco en aquellos aspectos de la ventilación durante la estabilización postnatal que el doctor Ceballos nos explicará. Paso a presentar a los ponentes que realmente constituyen un plantel de lo que los americanos llaman racing stars, son estrellas ya brillando en el firmamento de la neatología y que vienen pegando muy fuerte y nos van desplazando a los que ya somos algo más mayores para ocupar ellos los puestos más relevantes de nuestra neonatología. Alejandro Ávila de La Coruña, que nos va a hablar sobre la fisiología de la transición, es doctor en medicina y neonatólogo del Hospital Seral de La Coruña y profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela. Es un clásico y miembro de la sección de reanimación de la Sociedad Española de Neonatología y tiene numerosos trabajos indexados, por lo tanto no solo es su experiencia clínica sino también su labor de investigación la que nos sorprende continuamente. En segundo lugar, presento a Anup Cateria. Anup Cateria, de San Diego, California, nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es Court Management in Non-Vigorous Infants. Anup, que es un profesor de la Universidad de California en San Diego, es también director del Instituto de Investigación en Neonatología y de la Clínica de Seguimiento Neonatal en el Hospital Sharp Mary Birch Hospital de San Diego. Y es uno de los jóvenes más activos en la investigación clínica en neonatología en Estados Unidos en este momento. Está inmerso en muchos ensayos clínicos de gran relevancia como son estudios sobre el retardo del pinzamiento del cordón, ventilación con cordón íntegro, estudios sobre cafeína y lisa comparativamente con Cepap, etc. Por lo tanto, tendremos ocasión de escuchar al doctor Anup Cateria en segundo lugar. En tercer lugar, para mí es un motivo de gran satisfacción presentar a Raquel Escrits. Raquel Escrits es una compañera mía del Hospital La Fe de Valencia. Fue mi primera becaria de investigación cuando yo acababa de aterrizar en el Hospital La Fe. Raquel es una trabajadora infatigable y desarrolló una serie de estudios en prematuros sobre oxigenación de los prematuros que podemos considerar que se han convertido en unos clásicos de la neonatología con más de 500 citas cada uno. Y esto convierte a que cada vez que se habla del tema en cualquier artículo, Raquel aparece por allí dando su opinión. Y entonces ella en este momento nos va a hablar sobre la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca en las nuevas curvas que hemos desarrollado en nuestro servicio, en nuestro grupo de investigación. Y Raquel nos explicará cuáles son los cambios que hemos notado comparativamente con las gráficas de Dawson que se produjeron, se realizaron hace exactamente 10 años. Finalmente, es un placer para mí presentar a Gonzalo, Gonzalo Ceballo, todos le conocéis. Es un experto en reanimación, está metido en todas las sociedades y en todas las movidas que hay en reanimación en nuestro país. Es un experto en simulación y ha tenido a bien hacer un trabajo muy interesante y yo le doy un valor extraordinario porque nosotros que hemos participado en un multicéntrico europeo, bueno internacional, porque participaba Australia, él ha sido capaz de desarrollar un estudio muy parecido, él solo con todo el esfuerzo que eso supone en el Hospital Gregorio Marañón, que es donde él trabaja. Estoy muy pendiente de escuchar sus palabras y de ver que nos haga los comentarios respecto a la objetivización de la reanimación, de la parte ventilatoria de la reanimación. Y sin más preámbulos, yo creo que ya le voy a dar la palabra al primer ponente, al doctor Alejandro Ávila. Cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, me gustaría empezar agradeciendo a la Sociedad Española de Neonatología, a la organización de estos webinar. Por supuesto, también a Pacífico, el soporte técnico en esta jornada, a Martín por haber contado conmigo, a todo el grupo de reanimación por haber contado conmigo esta tarde, y a Max por esa presentación tan amable que ha hecho de mí. Bueno, delante de mí tengo el reto de en los siguientes 15 minutos intentar resumir lo que probablemente sea el cambio más drástico, más importante que a nivel fisiológico sufre el ser humano a lo largo de la vida. Lo que es el cambio de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Lo hemos titulado la fisiología de la transición y de la aireación pulmonar. Como sabéis, la mayor parte de los recién nacidos respiran al nacer, incluso la mayor parte lloran, y esto es así también por debajo de las 28 semanas de viaje estacional en los recién nacidos más inmaduros. Esto a priori podría hacernos pensar que a los neonatólogos, los recién nacidos, nos ponen las cosas bastante fáciles cuando nos tenemos que enfrentar a su manejo, a su estabilización en sala de partos. Sin embargo, la realidad es que los neonatólogos seguimos teniendo dudas a múltiples niveles. Seguimos teniendo dudas de cuál es la mejor manera o el conjunto de maneras para mantener una adecuada temperatura del bebé en sala de partos, cuál es la concentración de oxígeno que debemos utilizar, cómo es el manejo del córdoba umbilical, cómo debemos establecer el volumen pulmonar, cómo debemos apoyar la ventilación. ¿Y cuál es el motivo para que tengamos tantas dudas aún hoy en día, en 2020? Pues fijaros, probablemente uno de los motivos sea la calidad de la evidencia que tenemos. Si cogemos las recomendaciones HILCOR del año 2015 y cogemos las referencias de esas recomendaciones HILCOR, fijaros, tan solo el 15% corresponde a ensayos clínicos o a metaanálisis y el 73% corresponde a estudios sin grupo control realizados en otras poblaciones, en animales o en modelos mecánicos. En resumen, lo que quiero decir es que tenemos mucho de esto de aquí abajo, pero muy poco de este nivel de evidencia de aquí arriba. Y muchas de las estrategias en sala de partos se han trasladado directamente de lo que conocemos, del manejo en recién nacidos horas o días después, sin tener en cuenta las peculiaridades tan importantes que tiene este momento que es la transición. Cuando esto ocurre en medicina, muchas veces suele ser recomendable acudir a las bases fisiológicas, porque nos van a dar siempre una idea de hipótesis o de ideas para qué es lo que debemos hacer. Sin embargo, tampoco la fisiología de la transición ha sido demasiado estudiada. Desde estos estudios iniciales que veis en la imagen al doctor Peter Calvert, que os recomiendo a quienes no lo conozcáis, sobre todo a neonatólogos más jóvenes, que acedáis a sus trabajos publicados entre los años 50 y los años 60 y pico, porque la verdad es que son apasionantes, veis algunos de los esquemas, pero como decía, desde estos estudios de los años 50 hasta prácticamente los últimos años con estudios de grupos en Australia y en el norte de Europa, sobre todo, que han avanzado de nuevo, no hay tampoco demasiado conocimiento, demasiado estudio al respecto de la fisiología de la transición. Si tuviésemos que resumirla en cuatro puntos o ordenarla de alguna manera desde una perspectiva docente, la podríamos resumir en estos cuatro puntos, en el inicio de la respiración, en la aireación pulmonar, en los cambios cardiovasculares y en la transición laríngea. Pero, de nuevo, permíteme recalcar que es un orden un poco arbitrario y un poco desde una perspectiva docente, porque todos estos cambios tienen mucha relación unos con otros. Realmente, cuando hablamos del inicio de la respiración, no sería realmente el inicio, sería un cambio en el patrón respiratorio, porque el feto ya respira, simplemente es un cambio del patrón respiratorio discontinuo y superficial, de bajos volúmenes taidal del feto, a un cambio en un patrón de respiración más profunda y más continuo, que es el patrón neonatal. La aireación pulmonar, que como veremos, será la base de otros cambios que se producen también a nivel cardiovascular. Y ya en los últimos años, le hemos dado más importancia a lo que conoceremos como transición laríngea. Bien, empezando por la situación que tenemos a nivel fetal, lo que tenemos a nivel fetal es que la circulación placentaria, el flujo placentario, entra en el feto a través de las venas umbilicales y atraviesa el conducto venoso para llegar a la circulación cardíaca. El conducto venoso tiene una peculiar morfología anatómica que hace que esta sangre oxigenada se dirija de manera preferencial hacia el foramen oval y de ahí al corazón izquierdo. De tal manera que el corazón izquierdo, esto es, las arterias coronarias y los troncos supraórticos, reciben sangre, preferencialmente sangre oxigenada, que viene de las venas umbilicales. Hay una parte de sangre también que se dirige por vía anatómica estándar al corazón derecho y de ahí se encuentra con que tendría tres posibles salidas, las dos arterias pulmonares o el conducto arterioso. Pero en ese momento, las dos arterias pulmonares lo que se encuentran es unos pulmones llenos de líquido, es decir, un circuito de alta resistencia, con lo cual la sangre sigue preferencialmente la vía del conducto arterioso hacia el lado sistémico del feto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los pulmones solo están recibiendo una mínima cantidad de sangre con un objetivo puramente trófico, pero esa mínima cantidad de sangre hace que tampoco los pulmones lleven a través de las venas pulmonares al corazón izquierdo una gran cantidad de sangre. Por lo tanto, de este esquema lo que podemos concluir y que será importante para lo que hablaremos luego es que en vida fetal la precarga del corazón izquierdo depende fundamentalmente de lo que le viene por el flujo placentario a través de la vena umbilical. Por lo tanto, las características de la circulación fetal serían un pulmón no aireado, la presencia de los cortocircuitos fetales, del foramen oval, del ductus arterioso y del conducto venoso y esa dependencia de la precarga del corazón izquierdo de las venas umbilicales. ¿Qué ocurre cuando el recién nacido nace y expande su pulmón, airea el pulmón y esto va a condicionar una serie de eventos? Primero, se produce un aumento de las resistencias vasculares sistémicas producido fundamentalmente por el clampaje del cordón umbilical. Se produce una disminución de las resistencias vasculares pulmonares producido sobre todo por esa aireación del pulmón y esto condiciona un cierre de los cortocircuitos. ¿Por qué ocurre esto? La aireación del pulmón, como decíamos, disminuye las resistencias vasculares pulmonares y eso hace que ese corazón derecho que hasta ahora mandaba la sangre a través del conducto arterioso tiene una vía más fácil a través de las arterias pulmonares y el pulmón empieza a recibir sangre. Al empezar a recibir sangre también manda sangre a través de las venas pulmonares al corazón izquierdo y como sabéis, la morfología de flap que tiene el foramen oval hace que al precargarse la aurícula izquierda ese flap se cierre y se cierre también, al menos de una manera funcional, el foramen oval. De tal forma, la disminución de las resistencias vasculares pulmonares y el aumento de las resistencias vasculares sistémicas condiciona también el cierre de los cortocircuitos. Pero esto ya se dais cuenta que es en una situación estándar, en una situación en la que los pulmones se airean y el cordón se clampa más o menos al mismo tiempo. ¿Pero qué pasa si esto no ocurre de esta manera? Es decir, si el clampaje de cordón o el pinzamiento de cordón ocurre en ausencia de un pulmón aireado. Es decir, que nosotros no hemos sido capaces de hacerlo artificialmente o que el bebé no lo ha hecho de manera espontánea. Lo que ocurre es que al clampar el cordón se va a producir un aumento de la presión arterial, un aumento de las resistencias vasculares sistémicas y decíamos que el corazón izquierdo su precarga dependía fundamentalmente de lo que venía por las venas umbilicales en ausencia de un pulmón aireado. Como este pulmón todavía no está aireado lo que va a condicionar es una reducción en los siguientes segundos o minutos del gasto cardíaco izquierdo que puede tener potenciales repercusiones clínicas. Es sólo cuando se inicia la respiración de manera artificial o de manera espontánea y conseguimos airear el pulmón cuando se invierte esta situación y en los siguientes segundos o minutos se empieza a recuperar el gasto cardíaco. Esto es la base de esas estrategias que seguramente todos conocéis que son las estrategias de clampaje de cordón basadas en la fisiología. Estas estrategias estudiadas sobre todo en modelos animales, en modelos experimentales, lo que parece es que se asocian a una transición más suave, una transición más estable. Las estrategias de ventilar antes de clampar como vemos en estos gráficos que son en modelos animales, en ovejas. Sin embargo, conviene aclarar que cuando estas bases teóricas o estas bases fisiológicas y que se han estudiado en modelos animales cuando las queremos trasladar a la clínica, cuando las queremos trasladar a estudios en modelos clínicos, todavía no tenemos evidencia y hacen falta estudios que seguramente en los próximos años tengamos alguno. Por ahora poco más sabemos como decía Max en la introducción de que es factible realizarlo y tenemos tan solo que yo sepa un solo ensayo clínico publicado este año en Resuscitation y que básicamente nos dice que no hay demasiadas diferencias con el clampaje tardío de cordón marcado por un tiempo determinado. ¿Qué concluimos de estos eventos, de estos cambios a nivel cardiovascular? Lo que podemos concluir es de la importancia de la aireación pulmonar. Tan importante es que no nos podemos equivocar si decimos que apoyar la transición es de algún modo apoyar la aireación pulmonar. Por lo tanto, permitidme que dedique los últimos 5 minutos, 5 o 10 minutos para decir cómo tiene lugar a nivel fisiológico la aireación pulmonar. ¿Qué nos encontramos inicialmente? Inicialmente nos encontramos en vida fetal, antes de que el bebé nazca, nos encontramos unos alveolos, un pulmón lleno de líquidos. Se estima que aproximadamente un recién nacido a término, un feto a término, tiene que expulsar unos 100 mililitros de líquido pulmonar cuando nace. El líquido pulmonar que como sabéis tiene unas características además peculiares, distintas que el líquido amniótico. ¿Cómo podemos hacer, cómo puede el feto hacer esto? Clásicamente se ha descrito un mecanismo que seguramente todos conocéis que es un mecanismo osmótico, esto quiere decir que es un mecanismo dependiente de los canales de sodio en el que la liberación de hormonas de estrés durante el proceso de parto, sobre todo en base a la adrenalina, cambiaría estos canales de calcio, activaría estos canales de sodio, perdón, no de calcio, estos canales de sodio que pasarían de tener una función más secretora a una función reabsortiva de tal manera que se iría reabsorbiendo el agua del alveolo. Sin embargo, este mecanismo es un mecanismo lento cuando nosotros sabemos que el vaciado de agua de pulmón es un mecanismo por lo menos inicialmente rápido y además este es un mecanismo que al menos en prematuros no está completamente desarrollado y con lo cual tenemos que tener algún otro mecanismo alternativo. ¿Cuál es ese mecanismo responsable en última instancia del vaciamiento de agua de pulmón? Es el aumento de la presión transpulmonar. El aumento de la presión transpulmonar se empieza a producir ya con las propias contracciones uterinas dentro del útero, se continúa produciendo con la compresión de la caja torácica con la propia salida del feto por vía vaginal, lo que se conoce como squeeze vaginal, pero en último término el gran aumento de la presión transpulmonar se consigue con la contracción diafragmática y la generación en la caja torácica de una presión intrapleural negativa subatmosférica que hace que se genere una gran presión transpulmonar y que ese agua se desplace de las vías respiratorias y de los alveolos hacia el intersticio. Pero tan solo una pequeña cantidad de ese agua que se desplaza se va directamente a la vasculatura pulmonar y al torrente sanguíneo. En realidad la mayor parte de la sangre del agua se queda en el intersticio generando una presión positiva en el intersticio. Y además ha ocurrido otra cosa se ha generado una tensión que hasta ahora no teníamos una tensión aire líquido en la que como sabéis esa tensión superficial en ese momento tiene mucha importancia el papel de surfatante como todos ya conocéis. ¿Qué podemos concluir de esta segunda fase? En esta segunda fase en la que aquí hay un aumento de la presión y que aquí hay una tensión superficial aire líquido lo que podemos concluir es que el alveolo sigue teniendo una tendencia a colapsarse en esos siguientes minutos o incluso horas y que el agua sigue teniendo una tendencia a reentrar en el alveolo. Es tan solo pasadas unas horas cuando los linfáticos empiezan a hacer su trabajo cuando en el intersticio ya hay una presión intersticial negativa y entonces entramos en un momento de mayor equilibrio. Fijaros en estas fases realmente estas fases nos pueden dar una idea de cuáles son nuestros objetivos en cada una de ellas y pueden ser de alguna manera la base de las nuevas estrategias o de las estrategias que queremos estudiar para el manejo de los recién nacidos en sala de partos. En esta primera fase el objetivo último que tenemos es vaciar el agua del pulmón. En esta segunda fase el objetivo último que tenemos es evitar el colapso del alveolo y evitar la reentrada del agua y sobre todo esto lo vamos a hacer cuando la presión en el alveolo es menor es decir al final de la expiración que será cuando sea más fácil para el agua reentrar en el alveolo. Y en la última fase entonces sí nuestro objetivo será ventilar oxigenar mantener la homeostasis respiratoria. Por lo tanto en esta primera fase si queremos vaciar el agua lo que necesitaremos será más presión o más tiempo y en un principio no debería ser necesario un tiempo expiratorio ya que lo que buscamos no es un intercambio gaseoso no buscamos eliminar CO2. Esta es la base ya os dais cuenta de esas estrategias que se estudiaron en los últimos años de la insuflación sostenida entre otras. En esta segunda fase nuestro objetivo de mantener la capacidad residual funcional se conseguirá básicamente con esa presión positiva al final de la expiración y en esta tercera fase nuestro objetivo será sobre todo conseguir esa homeostasis respiratoria mientras minimizamos el daño. En los últimos años además hemos conseguido establecer también cierta importancia del papel de la laringe y ¿por qué solo en los últimos años? porque cuando uno revisa este tema los artículos son sobre todo del 2017-2018 en adelante y esto tiene sentido porque es solo cuando hemos dejado de alguna manera de intubar a muchos recién nacidos en paritorio de manera digamos profiláctica o de manera rutinaria cuando nos hemos empezado a dar cuenta de la importancia de la laringe porque si nos queremos manejar de una manera no invasiva necesitamos que la laringe permita el paso de aire al pulmón. ¿Y qué ha ocurrido cuando empezamos a estudiar la laringe? Ha ocurrido que nos hemos dado cuenta de que la laringe en vida fetal tiene un patrón completamente distinto al que tiene en vida postnatal. La laringe la glotis en vida fetal ante una apnea del feto se mantiene cerrada para evitar la pérdida del líquido pulmonar que tiene una función trófica del pulmón. En cambio en vida neonatal en vida postnatal cuando se produce una apnea la laringe se mantiene abierta. ¿Y qué es lo que marca el que se produzca este cambio en el patrón de la laringe? Lo que lo marca es el inicio de la respiración espontánea. Fijaros cuando esto se ha estudiado lo que vemos por ejemplo en estas gráficas en la que se está iniciando una insuplación sostenida y en la que vemos que inicialmente no entra nada de aire en el pulmón pero es sólo cuando el bebé inicia la respiración espontánea cuando es capaz el aire de entrar en el pulmón. ¿Qué concluimos de esto? De la importancia de la estimulación de la respiración espontánea. Es decir que no todo consiste en poner nuestros dispositivos de presión positiva sino que sigue teniendo importancia la estimulación de la respiración espontánea en el recién nacido porque eso puede marcar el éxito o el fracaso de nuestras maniobras de ventilación. Por lo tanto como conclusiones permitidme que concluya que el conocimiento de la fisiología de la transición es importante para establecer nuestras maniobras en sala de partos que la aireación pulmonar es el paso fundamental en la transición que apoyar la transición de alguna manera es apoyar la aireación pulmonar que la aireación pulmonar podría marcar el momento idóneo del pinzamiento de cordón y que seguramente en los próximos años tengamos algunos datos clínicos a este respecto y que el inicio de la respiración espontánea cambia el papel de la laringe y que puede marcar por tanto el éxito o el fracaso de nuestras maniobras de ventilación con presión positiva. Siempre me gusta acabar las presentaciones con una foto esto muchos ya lo conocéis es la torre de Hércules en la ciudad donde vivo y donde trabajo que es a Coruña que es el faro más antiguo en funcionamiento del mundo es un faro romano patrimonio de la humanidad desde el año 2009 hay muchas leyendas en torno a la torre de Hércules a mí la que quizás la que más me gusta es aquella que dice que Hércules llegó a las costas de Galicia en barca tras haber derrotado a Gerión en una batalla y que enterró en este punto de la Coruña enterró la cabeza de Gerión y que sobre ese punto de enterramiento se construyó la torre de Hércules y si me permitís la analogía lo que yo concluyo con esto es que tras grandes batallas vienen grandes victorias y que tras esas victorias se construyen cosas tan bonitas como la torre de Hércules ahora estamos librando una batalla que hace que esta sesión la tengamos que tener a distancia no como nos gustaría que es dándonos la mano y viéndonos las caras todos que es como lo que querríamos hacer pero estoy seguro que también de esto saldrá una gran batalla y construiremos algo no sé si tan bonito como la torre de Hércules pero seguro que muy bonito muchas gracias a todos muchísimas gracias Alejandro creo que va a tu presentación que ha sido muy ajustada al tiempo lo cual te agradezco porque no era fácil va a suscitar muchas preguntas recuerdo a los a los oyentes y videntes porque son videntes también que por favor nos manden todas sus preguntas al buzón de preguntas que existe a este efecto bueno pues a continuación paso al segundo ponente el segundo ponente Anup Cateria va a hablarnos sobre la la ventilación con el manejo del cordón en pacientes no vigorosos quiero recordarles que las preguntas que le tengan que hacer al doctor Cateria se las van a hacer justo después de que él concluya su presentación porque por motivos profesionales tiene que abandonar antes de tiempo la reunión Anup I just explain people that the questions that are addressed to you should be done while you are speaking and then you will answer them after you finish your presentation so please the floor is yours and you can start with your presentation great thank you so much professor Vento for inviting me to speak and the talk by Dr. Avila definitely helps set this stage for my topic that professor Vento asked me to discuss which is the cord management for the non-vigorous newborn so I have no financial conflicts to disclose and I will be talking about some of our funded research and so I thought the best way to explain what to do with the non-vigorous baby is to first talk about what happens in the healthy baby and so I have the privilege of some of these cartoons by Professor Satyan that helps explain some of these things and really there are four things that help drive placental transfusion or blood moving from the placenta to the newborn if you look up here in the top right the biggest driver of moving blood from the placenta to the infant are for uterine contractions or the big uterus or this sort of orange shape over the placenta to help squeeze the pressure and we've seen studies showing that up to 100 millimeters of mercury pressure can be applied onto the placenta from the uterine contractions and then next you have the spasm of the umbilical arteries we know that in fetal life that blood is being moved back and forth from the fetus into the placenta but after birth the umbilical artery will begin to spasm so you have a net blood movement in towards the baby through the umbilical vein on the top right and we heard this from professor Avila as well that breathing or having a negative intrathoracic pressure that occurs with respirations is an important driver of placental transfusion because we know that that pulmonary blood flow needs to increase to 100% after delivery for a successful transition and then lastly intrinsic cardiac activity the heart needs to pump blood to move from the umbilical venous circulation into their pulmonary circulation and 99% of the time all of these things occur and then we have a nice pink healthy baby who's crying and breathing and receives placental transfusion by delayed cord clamping now what happens though when we as neonatologists attend these deliveries we know that then the priority of the obstetric team is to transfer the baby as soon as possible to the neonatal team and so by doing so they have to cut the cord early and that truncates or cut short the normal redistribution of blood from the placenta to the newborn infant and so what happens to these four things that are happening when babies are needing to have urgent delivery and urgent resuscitation well one we lose some of the benefits of having uterine contractions some of pregnancies don't have any contractions when the mothers have preeclampsia or other maternal indications for delivery and we know that cesarean section cuts through the placenta I mean through the uterine wall and that might have effects on how well the placenta functions as far as having pressure around it when the uterus is cut and we know that more preterm infants are often delivered by cesarean section for many reasons of concern for the baby or the mother we also know that when nuchal cord occurs in an infant where the cord is wrapped around the baby's neck that in fact you might truncate some of the placental blood flow to the infant because we know that the thinner walled umbilical vein becomes compressed while the thick muscular artery stays open so blood can be moving away from the infant into the placenta while no blood is entering into the baby if the baby has apnea respiratory depression or as we see many times and I'll show this in a few slides preterm babies need some time to start breathing so we don't get that benefit of normal lung aeration that we would where the baby might be extremely depressed or have severe bradycardia or asystole we don't really know how well placental transfusion works in the cases where the baby's heart rate is not working efficiently so looking at how to improve these things is a great area of research but in the end if all of these things are happening we end up as a neonatologist getting a baby that has relatively hypovolemia and therefore it becomes more difficult to resuscitate and so many people and organizations have acknowledged here in the United States our big committee of ACOG or the American College of Obstetrics and Gynecologists realize that this is an area for research and we need to know what to do with babies that need immediate attention at birth and whether it is necessarily good for these babies to receive immediate clamping or should we do delayed cord clamping or resuscitation non-vigorous babies are going to have poor outcomes so we know that babies that have higher SNAP scores or CRIP scores which are a marker of taking APGAR scores or how much resuscitation they need at birth these babies are more likely to have IVH or brain bleeding or death and we have seen this time and time again so we have this great intervention delayed cord clamping that being selectively not used in the sickest infants that might have the best benefit and we see this in every guideline that's being published to date whether it's ACOG here in the US or ILCOR the international guidelines EAPM that's in Europe SOGC in Canada or World Health Organization for developing countries they all say to do delayed cord clamping but only when it's feasible only when the baby is well enough to not need resuscitation or ventilation and so this is the challenge for us is we're not applying it to the sickest infants so what options are there well for this talk for the purposes of time I'll be talking about resuscitation within the intact cord some of you might have know this other technique of cord milking you can cut the cord or you can milk the cord several times while it's connected and there are some benefits but also some risks of these procedures as well which we're happy to get to in the question section but for the purposes of this talk the idea of ventilating the baby is that a viable option while they're still connected to the cord and we heard in professor Vila discussion that this is physiologically appropriate well what does this look on the cord and you can see here that the baby is on a little table and the umbilical cord is still connected to the placenta and then we're briefly attaching a mask and giving CPAP as well as intermittent positive pressure ventilation during delayed cord clamping so we've been able to show that this is feasible and you can see whether or not the baby is having gas exchange using a color metric CO2 detector here so we did a randomized control trial where we looked at ventilating the babies as you saw in the video compared to just drying and stimulating the baby alone and what we found in this study there was actually no difference in any of the neonatal outcomes with drying and stimulating the baby or providing CPAP or positive pressure for one minute of life and in fact there were no delivery room changes we looked at the amount of administered oxygen the oxygen saturations everything was identical but when we went back and looked at the onset of breathing between the two groups the red line being the babies who are ventilated the blue line being the babies who were just receiving delayed cord clamping alone you can see that the onset of breathing was identical in breathing and by 60 seconds 90% of these infants were breathing so in the end it illustrated that preterm babies need more time to have the onset of breathing compared to what we see in full term babies and this gets into how do we apply resuscitation on the cord for these infants compared to say full term infants and so there have been a number of studies that have looked at preterm babies in addition to ours so just reviewing some of these trials the first one that was done out in England by dual ease group compared babies less than 32 weeks who received immediate cord clamping compared to doing a two minute delay and they provided ventilation if needed and in their trial they showed no difference which is sort of surprising when you compare delay clamping to immediate cord clamping there was a suggestion for less death but one of the challenges which gets into why this is not easy to do is that when you looked at the number of babies that actually received two minutes or more of delayed cord clamping it were only 59%. In fact most of the babies received either less than 2 minutes or less than 20 seconds in the group that was randomized to delayed cord clamping with doing randomized trials which is can you ensure that the babies receive the intended duration of delayed cord clamping and they follow these babies out to two years of age and when they combined death or adverse neurodevelopmental outcome there was a suggestion of some improvement in neurodevelopmental outcomes at two years of age now there were a number of issues with a high drop out rate and a combination of different surveys and bailey scores but it suggests that there could be benefit in doing delayed cord clamping out to two years but again keeping in mind that a big number of these babies did not receive the assigned intervention now there are ongoing trials currently going on one here in the United States done by John Katwinkle and Karen Fairchild looking at babies less than 30 weeks of age and they be randomized to either delayed cord clamping for 30 seconds if not breathing or 60 seconds if they actually are breathing in the control arm and then in the intervention arm they're looking to go out to 90 seconds of delay cord clamping and starting ventilation by 30 seconds of life and in this study they're looking to reduce all great IVH another study that's been going on for some time now delayed cord clamping for 50 seconds or ventilating the baby for an additional 50 seconds and they're looking at reducing blood transfusions in that study so two ongoing preterm trials and then in Italy Simone Prathisi is comparing cord milking to delayed cord clamping out to three minutes in babies less than 32 weeks of life and so this study is still the only study I know today that's still studying cord severe IBH and BPD in 200 babies and this study has been ongoing although it's slightly slow due to the pandemic but they're still enrolling babies in a number of Italian centers shown here now there is a planned study that should be starting pretty soon by Iain to Passen led by Ronnie Null who did a pilot study looking at a physiologic based approach which is rather than looking at the time to clamp the cord why not establish a physiological endpoint and then clamp and cut the cord and so this study is using a device they've called it the concord trolley which is quite a large as you can see a device here that does respiratory function monitoring and what they're aiming to do is clamp the core when the baby is defined as stable which is when the baby has a heart rate above 100 beats per minute and oxygen sat greater than 90 percent per minute and looking at a number of different monitoring devices looking at tidal volume etc to be able to say well this now the baby has established full breathing and we can clamp and cut the cord and they're comparing that to early cord clamping by 30 to 60 seconds of life in 700 infants and so these studies will give us more info on how physiologic based approach or ventilation on the cord will be compared to early cord clapping or cord milking as shown in the other studies now when we compare a preterm infant it's important to remember a number of things is that preterm infants as I said earlier are always going to have poor respiratory efforts yes some babies might be crying or breathing but delivered by cesarean section and what that means is these babies often may not get labor the benefit of the catecholamine surge and poor clearance of lung liquid and when you combine that with the fact these babies have weak intercostal muscles and diaphragmatic muscles and poor respiratory effort many of these babies need more time to breathe as we showed in our pilot study the downside of that with preterm infants is that if we're going to go much longer with delayed cord clamping in these infants we need to know that it's safe for the mother which is we want to ensure that there's not excessive maternal blood loss and there's one study that did suggest increased postpartum hemorrhage in infants that had prolonged uterine incision times and I think as we continue to go out further there might be better techniques obstetrical techniques etc that can minimize this but we still need to make sure we continue to look at the mother if we're going to do extended delayed cord clamping now comparing that with a term infant and I'll get into a few studies looking at this group resuscitation on the cord for some reasons may be actually easier which is that in term babies vaginal delivery is more common so you get the benefit of uterine contractions in these infants and most term babies should generate a good respiratory effort by 10 to 15 seconds if those babies are not breathing then there's something pathological going on which is they might have astidosis or hypovolemia and we see this all the time when we attend full term births if those babies aren't crying right away we're much more aggressive with providing ventilation oxygen even earlier intubation and very depressed babies now on the flip side we know that if we are going to do delayed cord clamping or resuscitation on the cord for a long period of time vaginal births are very safe you can go for 5 10 minutes and lots of data has suggested that there's no increased harm to the mother no increased postpartum hemorrhage as one that was recently published by Ola Anderson that did some work in Nepal looked at late preterm and term infants and randomized them to early cord clamping or delayed cord clamping for greater than 3 minutes and they were able to provide resuscitation when needed and in this study they showed a number of physiological benefits no clinical outcome differences but babies who were connected to the cord for 3 minutes differences here with increased preload etc but more importantly they had higher oxygen saturations as well as higher APGAR scores they also demonstrated that these babies had a shorter time to establish regular breathing when they were connected to the cord compared to when it was clamped and cut early so this is the first not only resuscitation on the cord study that's powerful looking at some of these differences but also done in a developing country which was quite remarkable one of the challenges though again getting back to compliance which is a number of the babies again that were allocated to the intervention out of the 134 69 of them did not receive delayed cord clamping and the reasons are shown here whether it was just from prenatal concerns from meconium fluid poor crying or breathing needing resuscitation the concern that the baby should just get moved over to the warmer these are babies again that might benefit from this but it's very challenging to do this and here are the readings they show they showed the improvements in saturations in the blue arm with delayed cord clamping compared to early cord clamping and we also did a pilot study that showed similar results like this that I'll show here in the next slide here are increased heart rates shown with the early cord clamping group compared to the delayed cord clamping group suggesting again maybe this increased blood volume might lower the heart rate because the heart does not need to pump as fast with the increased blood volume comparing their data to our study that we did in 60 term babies that needed resuscitation you can see here that we showed similar improvements in oxygen saturation rates so all of this to be said that there is some physiological differences but we have yet to see clinical differences with resuscitation on the cord an ongoing trial in term near-term infants done by Doug Blank out in Melbourne will look at doing delay cord clamping with an end tidal CO2 to continue it for an additional minute after this UC color metric CO2 changes and so this is another physiological endpoint that they're trying to show an improvement in heart rate but again might illustrate the benefit of keeping those term babies that aren't breathing connected on the cord longer now getting so for the last part of this talk I wanted to talk a little bit about feasibility because I think doing research and doing it under study protocol is great but how do you actually implement so one of my research assistants did a drawing while we were in the operating room and you can see here and again this is our set up here in the United States it's very different in other countries which is but here we have two obstetricians an obstetrician tech that helps with the surgery and then we have either a respiratory therapist or nurse that's helping here with assisting the difficult to get more than one or two it becomes even harder here shown on the second side of the screen when the infant is delivered by vaginal birth because here you have the mother she's in in these stirrups where her legs are up and the bed is wheeled between the mother's leg as the obstetrician delivers the baby and then we have to find a way to squeeze in there while the obstetrician steps out to be able to provide resuscitation on the cord when needed so there's even less room here to be able to provide a lot of support and what we did is in our study when we did those 60 term babies we asked providers and parents what was this like because we had seen prior research out of England that said this is very good care or providing resuscitation while some of them had slight to moderate concern on the flip side the parents liked it which affirms the benefit of if you resuscitate the baby while the parent is there they can see what's going on and feel more connected but it becomes challenging on the provider side and part of that are the logistics these are two drawings comparing what is done in England which don't break the bed down meaning the mother as she's delivering the bed still remains flat and in the United States whether it's our hurry up rushing mentality the moms immediately are put in these stirrups where they push against the stirrups to help push the baby out and it creates a limited amount of space as you can see here for the provider to provide resuscitation to the infant so part of this really is redesigning how birth happens if we're going to allow for resuscitation on the court to occur is how do you get everybody in there what is the role of the obstetrician and the neonatologist or the pediatric team and all the other staff members to care for the mother as well as for the baby all in the same confined space and that's where some of the logistics need to still be worked out in my opinion before we can do this and so when we think of practical considerations and again we heard a lot about the physiology on the last talk so I won't talk about this slide too much but when we looked at this we saw this is great these lambs are doing fantastic with good heart rates as shown here in the white dots and good cardiac output and carotid blood flow etc this is what we think will happen to the baby when in fact this is not what the baby is actually experiencing these are what the lambs ended up undergoing they were intubated they had flow probes put in they were anesthetized this was a very different population than what we are dealing with in resuscitating preterm and term newborns and in fact we've seen work this is some respiratory function monitoring tracings by and similar work has been done by in Italy that babies have airway obstruction when we look at something like sustained inflation shown here in the red where a panel A is one baby getting a sustained inflation and you can see there's some breathing going on here as shown by the arrows and here on the green tracing shown by flow and tidal volume baby B here is getting the same sustained inflation but there's no flow and I think the idea is when we're giving breaths we don't always know these babies are actually ventilating and there's a number of new things being looked at different amounts of oxygen etc. that are being evaluated and how to get the airway open but this is not as ready as if we just ventilate the baby for a minute or two that all of a sudden air is going to start entering the lungs and we're going to get great gas to change so we still need to sort some of these practical considerations out the other thing is for research is how do we ensure that babies receive the assigned intervention and I talked about this earlier when you look at the studies that have gone shorter I mean sorry longer and longer in duration Judy Mercer study back in the late early 2000 did 30 to 45 seconds the Australian placental transfusion trial done showed did 60 seconds in the England study did 120 seconds as you go up in duration the compliance goes down and so the question is and we'll see how the results come out from the study from light and looking at three minutes or the Italian study looking at three minutes are we going to see the same compliance as these researchers go further out that is will people feel comfortable if the babies are not breathing to keep them in this protocol because if they don't then we still keep excluding the sicker babies from receiving this benefit and then it still dilutes our data to be able to say is this beneficial to these infants physiologic and again we've seen some nice slides shown in the prior talk maternal bonding and the parents enjoy this quite a bit but there are challenges and you just need to be aware of that if you're going to use this in your hospital cord length which I didn't talk about is many babies who need resuscitation especially preterm infants have shorter cords a twin has a shorter cord because placentas further back posteriorly in the uterus you have to deal with these things in trying to get the bed closer to the mother in fact sometimes it's not and then they cut the cord to move the baby to the bed which defeats the purpose we need to be able to assess maternal safety data in all trials if you're doing cord management studies we need to look at maternal blood loss and maternal hemoglobin and then the last part which I think to me personally is really been part of my career is those of us that do resuscitation research that we want to look at oximetry data EKG data how do we incorporate this into when we're looking at delayed cord clamping and that they're connected to the mother how do we properly assess these parameters and knowing that these numbers may be different we now know that oximetry numbers are different if they're on the cord versus not so our curves will be different we know that heart rate may be lower so we have different things to respond to but yet we still have difficulty monitoring these babies and we have difficulty with getting staff in the correct spaces so these are lots of different logistics that we still need to sort through before we can feel confident in fact that we can do delayed cord clamping with resuscitation so in conclusion resuscitation with intact cord has great physiological benefits I think until we can demonstrate improvements in clinical outcomes that yes in fact going to 2 3 4 5 minutes etc has a great benefit in these infants and we need to be able to work through these logistics we we are looking at one of the things and I didn't have time to talk about this here is should we give slightly higher oxygen levels during delayed cord clamping because there may be differences in these babies without the harm and the negative aspects that we see when we give higher oxygen after the cord is cut but these are still things that need to be sorted out before we possible and again for the organizers thank you again thank you for your nice very nice and comprehensive presentation I don't have I haven't seen specific questions for you right now but I had a couple of questions that maybe you will be so kind to answer well we see that despite the physiological basis ventilation with delayed cord clamping has been not giving us the results that we expected after you know studying carefully the physiology of mammals you know and the question is what do you think is the problem is we are not choosing the right patient are we not doing the right thing in the delivery room perhaps medication given to the mother has more time to reach the baby and it's affecting the baby what do you think could be the problems that make this tendency to not really improving it seems like stimulating tactile stimulation is really what works and the rest is like a big setup that doesn't conclude anything you know yeah no that I think the last thing you said was probably the most important which is many people say you know I didn't talk about this in my talk but we've shown that cord milking for instance in very preterm babies is not safe that there's increased brain bleeding and people have said well what do we do now and my answer to them is try to do a better job with stimulation and delayed cord clumpy because if we can all as neonatologists encourage our obstetrician obstetrical colleagues to just rub the babies back and get them to breathe and give them some time if these babies all start to breathe number one as we've talked about the physiological benefits and two get at least to 60 seconds you'll see a benefit in a number of these morbidities and I think before we talk about resuscitation on the cord I think we have to think about how do we make sure all of our babies are at least getting a minute if not longer of staying connected to the cord even if they don't look like they're breathing I think the idea of other studies that have not shown a benefit some of it is like I talked about not getting enough power and babies adhering to the treatment the Australian study in my opinion should have been able to show other morbidity benefits but 25% of the babies were too sick to receive delayed cord clamping and those were probably the sickest babies that had IVH death and other morbidities so I think it's a combination but I think the take home is what you're saying how do we get everybody to agree that we can all wait a minute at least to get these babies at least for the preterm babies to get them to breathe and then looking at some of the other subgroups like do we need to provide more oxygen do we need to do better with ventilation to help recruit the lung those are other things that we can still study you know that among preterm infants there is a big percentage of twins so what would be your position when you have a second twin coming out would he not benefit from delayed cord clamping or you know ventilation with delayed cord clamping you know and we had 30% of our population in our first resuscitation study of 150 babies 30% of them were twins and what we did in that case because we only had one bed is we delivered one and then we did the resuscitation left the other baby in there and then when that baby received a minute or longer then we clamped and moved the baby over to the neonatologist and then did the second baby sort of in order not to deliver them kind of quickly but one at a time and that's probably the best approach for twins as far as doing multiples I have a question for you Marta Africano I think she's from Colombia and she asked you what are the risks for the mother of resuscitation with intact cord yeah that's a great question so one risk that has been theoretical is infection which is how do we ensure that when we're in touching the baby you know the equipment the masks and the TPs and what we're using are not sterile they're clean but what we do is our best is the baby's on a sterile field and we try to once we're touching the baby and ventilating we don't touch anywhere else on the sterile field but it's something that people are monitoring and we acknowledge that this is a theoretical risk that more people are in there and there's non-sterile equipment on the bed but we keep it separately from the mother which is why we don't do everything on the mother's abdomen we do it on this trolley that separates it from the mother but that's a great risk and then the other one I can talk about if we go longer we want to ensure that there's not excessive maternal bleeding if we're doing you know I have not myself done four or five minutes but there have been a few studies on diaphragmatic hernia babies that have gone out longer from one in France and one in Denver and Philadelphia that have looked at longer delays at C-section and haven't shown anything yet but small numbers okay another question for you is how do you avoid hypothermia during transuscitation with delayed cold clamping great great question too so early on we were seeing some hypothermia and it was two things one was external losses because of the babies being in the cold operative field so we added a chemical mattress below the baby and the other one was we were using cold air because we used initial studies we used was room air I think now people are looking at a little bit of oxygen obviously a lot of your work involved in that now we're using humidified gas to help keep the baby warm and our temperatures have been better since doing that but it's an important point that we have to maintain keeping the babies warm in the operative field and the last I think that's the last and we will let you take a brief yeah one Macarena is asking if the mother is in cardiac insufficiency and needs an emergency sarin section do you allow for delayed cord clamping or would you clamp the cord immediately if the mother is having cardiac the mother is having the problem yeah yeah you know that's obviously an unfortunate case I would still advocate possible trying to do a delay as long as you can if it's a full term baby I'll be honest and this is not the point of my talk I would probably say try to delay and if you can't do a couple slow cord milkings in the term baby because there's been no harm in any of the studies done to date with those cases I still advocate in my own personal opinion that if you can't do a delay and this you've given the baby enough time that there are situations where cord milking can still be used and we're still studying that in other projects yeah well I think there are there are more questions for you I'm sorry but this someone Santiago asks you why why humans have standardized immediate cord clamping while other mammals protect it oh great question why did we even get to this point I many people have asked it and you know the early theories are number of people one was you know Virginia Apgar when she was an anesthesiologist advocated that we needed to give the baby quickly for assessment and avoid anesthetics getting to the baby which you know built in immediate cord clamping the the other big proponent was the management of third stage of labor thinking that clamping the cord will and traction was part of avoiding postpartum hemorrhage all of these things have no science or evidence behind it but that's you know before obstetricians and doctors when midwives would deliver infants there was there was no early cord clamping and we just without evidence became this became the standard of care which is unfortunate we're slowly undoing that with the research now the other way Anup I heard a theory about clamping the cord early that was once the RH factor was discovered that it could kill the baby some people thought that by clamping the cord the antibodies wouldn't reach the baby well this is another story too yeah yeah and there was a study that reviewed that by Govum that looked at RH babies and said that actually they got less blood transfusion even when they were RH negative and that's that helped sort of well some of that yeah great hay alguna pregunta de los ponentes alguna pregunta de los ponentes alguno le queréis hacer alguna pregunta pues en ese caso thank you we are done Anup thank you very much I look forward to seeing you bye bye have a nice day have a nice day bueno y a continuación vamos a pasar a la siguiente presentación la doctora Raquel Skrich nos va a hacer una nos va a presentar su su ponencia sobre una nueva gráfica de saturación de oxígeno con retardo del pinzamiento de cordón Raquel cuando quieras hola buenas tardes a todos en primer lugar agradecer a Martín al grupo de RCP de la SEM y al comité organizador que me hayan invitado esta tarde a esta sesión y agradecer también a más las bonitas palabras que ha tenido conmigo y gracias por la confianza que siempre depositas en mí bueno yo me voy a centrar concretamente en la transición del estado de oxigenación y el papel que tiene el pinzamiento tardío del cordón como ya saben durante la vida fetal la presión parcial de oxígeno en el feto es mucho más baja que en la madre esto tiene su papel importante porque va a permitir que el oxígeno difunda desde la madre hacia el feto y además este estado de hipóxia relativa va a dar lugar a la activación de una serie de genes tan importantes para funciones como el crecimiento vascular la proliferación en general y la apoptosis tras el nacimiento del recién nacido y con el inicio de la respiración se va a producir un aumento de la presión parcial de oxígeno y por tanto de la saturación de oxígeno en los primeros diez minutos de vida tradicionalmente el estado de oxigenación se ha valorado observando la coloración del recién nacido sin embargo cuando se ha querido relacionar la saturación de oxígeno con la coloración y así lo demuestra este estudio de O'Donnell existe una gran variabilidad entre lo que uno percibe y el estado real de oxigenación en el recién nacido por tanto desde el año 2010 se retira la coloración de las recomendaciones como dato que valora la oxigenación en el recién nacido paralelamente a lo largo de la primera década del año 2000 se empieza a introducir el pulsioximetro en la sala de partos como método para objetivar el estado de oxigenación en el recién nacido y en el año 2010 Jennifer Dawson publica o elabora estas gráficas de percentiles de saturación de oxígeno en recién nacidos sanos de cualquier edad gestacional en los primeros 10 minutos de vida en este estudio participamos dos hospitales terciarios el Royal Women de Melbourne y el Hospital de Valencia y es a partir de estas gráficas de donde se obtienen los rangos de referencias actuales que nos van a permitir ajustar el aporte de oxígeno en la reanimación a lo largo de la reanimación y en el año 2015 aparecen los distintos las distintas sociedades publican los distintos rangos de saturación viana recomendables entonces podemos ver los puntos rojos que corresponden a las guías europeas y las rayas azules que corresponden a las guías americanas que nos ofrecen o nos recomiendan unas saturaciones dianas alrededor del percentil 25-50 y en la hoja tenemos las recomendaciones nacionales que nos recomiendan mantener una saturación o que el límite de saturación que no debemos bajar sea alrededor del percentil 10-50 paralelamente a todo esto hemos ido viendo cómo se ha introducido el pinzamiento de cordón en las guías y ya a partir del año 2015 se recomienda retrasar en el recién nacido que no requiere reanimación y retrasar el pinzamiento del cordón sabemos que en el estudio original de Dawson tantos nuestros datos que en aquel momento no hacíamos retraso del pinzamiento de cordón como los datos de dos australianos que tampoco realizaban pinzamiento de cordón y en esta línea nosotros quisimos hacer un estudio que relacionara las saturaciones de oxígeno con el retraso del pinzamiento de cordón para ello recientemente hemos publicado un estudio observacional post-prospectivo cuyo objetivo fue construir unas gráficas de saturación de oxígeno unas gráficas de percentiles de saturación de oxígeno a lo largo de los primeros diez minutos de vida en recién nacidos a términos que no precisaron de animación frutos de embarazos normales y partos vaginales en los que se retrasa el pinzamiento del cordón al menos sesenta segundos cabe destacar bueno este estudio ha sido llevado a cabo por el personal de enfermería de nuestro grupo de investigación Celia Padilla es una matrona que está haciendo el doctorado con nosotros que junto con Susana que es otra matrona y Álvaro Solaz que es enfermero del grupo fueron los encargados de realizar el estudio y procesar los datos cabe destacar en cuanto a la metodología que ellos nunca intervinieron en la toma de decisiones en cuanto al manejo del recién nacido y que para y que para descartar aquellas señales de mala calidad no solo se utilizaron la ausencia de señales propias que ofrece el monitor como señales de baja calidad sensor fuera o ambiente o baja señal sino que se descartaron aquellos registros que indicaban una mala percusión utilizando el índice de percusión que ofrecen los pulsimetros máximo y del cual existe actualmente datos de normalidad durante la transición petaneonatal en este estudio se recogieron datos en 282 recién nacidos esto es una tabla de población en la que vemos datos de gestación sexo etcétera y además cabe destacar que el tiempo del retraso del cordón fue de 110 segundos de media que es un tiempo bastante largo y el tiempo desde el nacimiento hasta que se obtiene la primera determinación de saturación de oxígeno es de una mediana de 62 segundos aquí tenéis la gráfica de saturación que obtuvimos nuestros datos están en azul comparada con los datos de Dawson que están en negro tenemos datos aquí del percentil 10 del percentil 50 y del percentil 90 podemos ver como en los primeros 5 minutos de vida las saturaciones de oxígeno de nuestro estudio son significativamente superiores comparadas con las de Dawson como veis son unas curvas para posteriormente igualarse como veis son unas curvas muchos más mucho más suaves comparadas con las de con las de Dawson y esto nos estaría dando un reflejo de lo que se produce a nivel fisiológico cuando se inicia la respiración espontánea con el cordón íntegro en el que la transición es más suave el gasto cardíaco no cae tanto como nos han explicado los anteriores ponentes y por tanto el estado de oxigenación es mucho mejor esta es la misma gráfica que vemos que hemos visto en la diapositiva anterior volvemos a tener la gráfica de saturación en azul nuestros datos en negro los datos de la gráfica de Dawson el percentil 90 en la línea en estas líneas discontinuas en la línea continua el percentil 50 y los puntos el percentil 10 y aquí tenéis las saturaciones dianas que hemos visto antes que recomiendan las guías americanas europeas y nuestras guías como podemos ver estas recomendaciones mientras que para las gráficas de Dawson se situarían alrededor de un percentil 25 50 para nuestras los datos que nosotros obtuvimos estas recomendaciones se situarían alrededor del percentil 10 25 incluso a veces por debajo del percentil 10 estos son los datos que obtuvimos en cuanto a frecuencia cardíaca como podemos ver sobre todo en los primeros dos minutos de vida también están en azul nuestros datos y en negro los datos de las gráficas de Dawson en los dos primeros minutos de vida nuestras frecuencias cardíacas son significativamente superiores comparadas con las de Dawson para posteriormente hacerse un poco más bajas que las gráficas de Dawson nuevamente son unas curvas mucho más suaves y más estables que reflejarían lo que ocurre a nivel fisiológico para concluir el pinzamiento tardío de cordón produce una estabilización más precoz de la saturación de oxígeno y de la frecuencia cardíaca que se traducen fundamentalmente por gráficas de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca mucho más estables y mucho más suaves con unos inicios menos pronunciados comparadas con Dawson que podría tratarse de un reflejo fisiológico de la transición fetal neonatal con el inicio de la respiración con el cordón íntegro y que podrían ser un punto de partida para la actualización del nomograma en el recién nacido Aterno y esto es todo lo que quería contaros esto es una foto de nuestro grupo de investigación agradecer a todo el grupo pues que haga posible este tipo de estudios en nuestra unidad gracias a todos Muchísimas gracias Raquel esto por la presentación y por haberte ajustado al tiempo Vamos a pasar ahora a Gonzalo y luego ya al final haremos las preguntas para todo el mundo El doctor Ceballos nos va a hablar sobre su experiencia con reanimación utilizando un monitor de función respiratoria específicamente sobre su experiencia en la dinámica en prematuros Adelante Gonzalo cuando quieras Vale muchas gracias Bueno lo primero agradecer tanto a Martín Hidiondo por pedalear tan fuerte en el grupo de RCP de la Sociedad Española de Neatología y sin duda a Max al doctor Max Bento por la cariñosísima presentación y los buenos ojos con los que me mira Bueno vamos a empezar para terminar esta sesión sobre estabilización o optimización de la transición del recién nacido prematuro vamos a terminar hablando de esa estabilización respiratoria para ello nos vamos a ubicar primero en este algoritmo que es un algoritmo del grupo de RCP de la Sociedad Española de Neatología es el algoritmo de estabilización y reanimación del recién nacido prematuro menor de 32 semanas y nos vamos a ubicar cuando el recién nacido nace con una evaluación negativa es decir la frecuencia cardíaca es menor de 100 y la respiración es ausente o ineficaz de tal forma que después de un tiempo de estabilización inicial realizamos una ventilación con presión positiva intermitente también nos ubicamos en algo como es el pronóstico pulmonar a largo plazo y la importancia que tiene el manejo en paritorio en este pronóstico y dentro del manejo en paritorio la gran importancia que tiene esa estabilización respiratoria que ya ha dicho tanto Alex Avila como Anu bien para como guía como de esta sesión voy a utilizar la frase de Lord Kelvin que lo que no se define no se puede medir lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre con lo cual lo que vamos a hacer a largo de esta charla es definir esos parámetros respiratorios ver como los medimos y como podemos utilizarlos e interpretarlos para mejorar esa estabilización respiratoria del prematuro vamos a utilizar esta estrella que luego veis también al final el significado de ella en aquellas diapositivas o conclusiones o comentarios que quiero destacar por su importancia para así ir viendo las conclusiones a lo largo de la charla bien para definir los parámetros me voy a entretener muy poco pero sobre todo porque ya los conocéis porque aquí no estamos inventando nada es lo mismo que utilizáis con los respiradores en la unidad neonatal en los respiradores veis las gráficas de presión veis las gráficas de flujo veis las gráficas del volumen corriente que estamos utilizando de hecho muchas veces o lo que sí debería ser lo que fijamos es el volumen corriente que queremos y lo que va variando es el pico inspiratorio además en las gráficas en la unidad neonatal también vemos el CO2 expirado pues lo que sí que voy a insistir es en por qué no se traslada todo esto y esos cuidados tan excelentes que hacemos en la respiración en la asistencia respiratoria de la reaccionación prematuro de la unidad neonatal al paritorio ¿qué ocurre en el paritorio? en cambio lo que hacemos es estimar fijamos un pico inspiratorio y lo que hacemos es estimar cuál es el volumen corriente que estamos administrando y ya vemos y se han visto en diferentes estudios que muchas veces esto no se correlaciona con la realidad mirad fijaos que poca concordancia con el volumen corriente realmente administrado otro estudio fijamos un pico expiratorio en este caso lo hacen en torno a 30 del grupo de Smallsert y fijaos qué gran variabilidad con un mismo pico de 30 qué diversidad de volúmenes corrientes son los que se administra con lo cual tampoco parece que se pueda estimar a través del pico expiratorio que estoy administrando un estudio reciente de Douglas ya nos dice que además no es estático está claro ese volumen corriente según el recién nacido esto es en recién nacidos mayores de 36 semanas con respiración espontánea sin patología entonces fijaos cómo va modificándose ese volumen corriente hasta alcanzar un máximo a los 7 minutos es decir es dinámico según se va alcanzando la capacidad de resucidad funcional según se va aireando el pulmón con lo cual no solo hay diferencias entre pacientes sino dentro de un mismo paciente a lo largo de esos primeros 10 minutos de vida y fijaos esta mayor viabilidad es en torno a los primeros dos minutos donde se pueden detectar volúmenes corrientes entre 0-2 mililitros por kilo a 24,2 mililitros por kilo con lo cual eso nos habla de la importancia de poder monitorizarlo el CO2 expirado es otro parámetro que también monitorizamos en la unidad neonatal y que también debíamos trasladar al pico porque nos va a dar mucha información fijaos cómo se modifica la gráfica y la comparamos con el volumen corriente y simplemente dos reseñas el máximo se alcanza en torno al minuto y medio dos minutos en cambio de volumen corriente entre los 6 y 7 minutos a qué responde estos primeros cambios del CO2 expirado porque ya sabemos aquí nos habla de la ventilación de la ideación pero aquí nos habla además de la relación ventilación perfusión porque ya lo dijo también antes Alex estamos empezando a perfundir ese pulmón baja las resistencias pulmonares empieza el gasto cardíaco hacia el pulmón y aquí nos habla de cómo se está perfundiendo ese pulmón aparte de posteriormente la ideación e intercambio gaseoso pues bien ya que sabemos hemos definido esos parámetros vamos a ver cómo los podemos medir y cómo los interpretamos para que después nos ayuden a esa estabilización para medirlo nosotros utilizamos un monitor de función respiratorio que intercalamos es un sensor de flujo que intercalamos entre el dispositivo de pieza en T y la mascarilla y mide lo que hemos comentado antes pues bien vamos a ver esas mediciones cómo nos pueden ayudar igual que en la unidad en la unidad detectamos obstrucciones detectamos fugas pues estos son los dos eventos adversos más frecuentes que nos pueden dificultar la ventilación en el paritorio fijaos en este estudio de Smallset hasta el 51% de pacientes en los que se detectaban fugas ampliando ese estudio Kaumann describió además los volúmenes corrientes con los que estabilizamos esos recién nacidos prematuros ya sea durante la respiración espontánea durante la CEPAP administración de CEPAP como durante entre medias de las respiraciones espontáneas como durante las insuflaciones ya fueran controladas o asistidas durante la sincronización del recién nacido pero fijaos nos dice que estamos utilizando volúmenes corrientes de 8,3 y 9,3 mililitros por kilo y sabemos hay muchos estudios que nos dicen que volúmenes corrientes ya hay estudios tanto experimentales como en recién nacidos y volúmenes corrientes por encima de 8 mililitros por kilo pueden producir daño pulmonar y no solo estructural sino además funcional inactivando el sulfatante tanto endógeno como el que podemos administrar exógeno y ese es el primer paso para alteraciones hemodinámicas y iniciar una inflamación a nivel cerebral con el daño cerebral que supone pues bien sabiendo qué parámetros son los que tenemos que medir cuando los medimos cómo interpretarlos vamos a ver cómo podemos mejorar esa estabilización respiratoria y para ello vamos con dos ejemplos también de un estudio de Smolzer en este caso es un prematuro de 25 semanas así lo vamos a ver de una forma más gráfica y visual este reanimador tiene el monitor oculto no está viéndolo entonces empieza con un pico inspiratorio de 30 y con ello consigue esos volúmenes iniciales más pequeños de un mililitro por kilo pero que probablemente no sean suficientes con lo cual tiene que subir el pico inspiratorio de 42 y fijaos el cambio ya aumenta hasta 5 o 8 mililitros por kilo y probablemente si estuvieramos visualizando este volumen corriente ahí nos quedaríamos pero al no visualizarlo aumenta el pico inspiratorio hasta 50 y fijaos que cambio exponencial obtiene un volumen corriente de 14 mililitros por kilo que está muy por encima de los 8 mililitros por kilo adecuados otro ejemplo este es en un prematuro de 27 semanas en este caso el reanimador sí que está visualizando el monitor inicia reanimación con picos de 30 y con ello obtiene volumen corriente de 3 mililitros por kilo aumenta hasta 40 y con ello ya está visualizando que obtiene un volumen corriente de 10 mililitros por kilo con lo cual esto es lo que le permite esa modificación esos ajustes del pico inspiratorio y bajar hasta 35 incluso 20 y con ello se ajusta a ese volumen corriente entre 6 y 8 mililitros por kilo en este caso administrando 5 mililitros por kilo siempre más seguro pues bien este grupo de Smallsert y realizó este estudio súper muy muy interesante que además a nosotros nos sirvió de base para el estudio que comentó antes el doctor Bento aleatoriza pacientes vamos a reanimarles con la actitud clínica habitual en paritorio pero otro grupo de pacientes los vamos a reanimar además ayudándonos del monitor de esos parámetros pues bien lo que vio es que había menos fugas en el grupo donde el monitor era visible y a expensas de que este es uno de los quiz de la cuestión recolocan hay más recolocación de esa mascarilla lo que hace más eficaz esa ventilación y el siguiente cuide la cuestión es que hace más ajustes del pico inspiratorio sobre todo pudiendo descenderlos descender ese pico inspiratorio eso permite que haya menos intubación en paritorio y mayor porcentaje de pacientes que ingresan en la UCI con una asistencia no invasiva con una cepa esto hace pensar que puede reducir el daño no solo pulmonar sino cerebral secundario y es aquí cuando realizamos el estudio que comentó el doctor Bento en el que si bien soy yo el que lo presento es un vamos hay que agradecer a todas y cada una de mis compañeras que sin ellas hubiera sido desde luego imposible y sin el estímulo por supuesto del doctor Sánchez Luna que como siempre dice lo importante es contar lo que uno hace con lo cual eso hicimos ampliamos el número de pacientes llegamos hasta 106 pacientes ampliamos el tiempo de monitorización hasta 10 minutos los primeros 10 minutos de vida de estabilización y aleatorizamos igual que hizo el grupo de Smallsert con el monitor oculto las medidas clínicas habituales y otro grupo con las medidas clínicas habituales es decir frecuencia cardíaca y respiración pero además con el monitor visible nos ayudamos de esos parámetros respiratorios el objetivo era describir esos parámetros respiratorios como he dicho anteriormente y ver si había cambios en estos parámetros y si se traducían en cambios o diferencias en cuanto a la administración de sulfatante o intubación en los primeros tres días de vida vamos directamente a los resultados por no entretenernos sí que analizamos casi 24.000 respiraciones y vimos diferencias de presión el pico con el que ventilábamos a los pacientes con el monitor oculto era de 21,9 milímetros de mercurio y era menor en el grupo donde el monitor era visible porque nos permitía esos ajustes cuando veíamos que el volumen control estaba en un rango entre 4 y 6 mililitros por kilo esto se traduce en un menor volumen corriente en esos pacientes en esos prematuros con un monitor visible metiamos con una mediana de 5,8 mililitros por kilo frente a los 7 mililitros por kilo en esos pacientes donde el monitor estaba oculto nos guiamos de los signos clínicos habituales pues bien aún así dijimos bueno pero es que ventilar a un 25 semanas no es lo mismo que ventilar o estabilizar a un 31 semanas aunque todos ellos son menos de 32 pues bien entonces dijimos a ver si esas diferencias se mantienen se cumplen estratificando por edades gestacionales de esa forma dijimos vamos a hacer tres grupos mayores de 30 semanas 28 y 29 semanas y menores o iguales de 27 semanas vimos que las diferencias se mantenían seguía habiendo mayor pico inspiratorio el que utilizamos en el grupo con el monitor no visible a todos los grupos de edades gestacionales y lo interesante es que en cuanto al bulmen corriente esta diferencia se veía más clara o mayor en los menores de 29 semanas es decir en los mayores o iguales de 30 semanas estas diferencias de presión no se traducían en diferencias por lo menos estadísticamente significativas en cuanto a los mayores de 30 semanas en el bulmen corriente y edad sí que aparece esta diferencia incluso mayor en los menores de 29 semanas con lo cual nos hace ver que si debemos de ser muy cuidadosos con los menores de 32 semanas seguramente que mucho más en esos menores de 29 semanas puesto que llegamos a ventilar en el grupo con el monitor oculto utilizando volúmenes corrientes de 7,8 mililitros por kilo en los menores de 27 semanas y en los de 28 y 29 incluso con volúmenes de 9,1 mililitro por kilo otros resultados veíamos que había más riesgo de sobre distender de utilizar volúmenes corrientes mayores de 6 o de 8 mililitros por kilo en el grupo donde el monitor donde no podíamos ayudarnos de los parámetros visualizando el monitor a expensas de picos inspiratorios más altos esto se produce también en una hiperventilación que también condiciona un daño a nivel cerebral otros resultados a medio plazo no vimos diferencias sí que las vio el grupo de Smolzer pero nosotros no vimos diferencias en cuanto al porcentaje de pacientes que ingresaron en la unidad neonatal con CEPAP ni en la intubación ya fuera en paritorio o en los 3 primeros días de vida ni en la administración de surfactante tampoco vimos diferencias a largo plazo en cuanto a displasia o daño neurológico pero sí que si juntábamos hemorragia interventricular grado 3,4 y o leucomalacia sí que vimos que había diferencias estadísticamente significativas y que seguramente lo vemos en otro estudio que recientemente se publicará que es el monitor y de cual comentaremos brevemente un par de cosas el CO2 muy interesante da datos muy interesantes y de hecho pediátricos adultos lo utilizan muchísimo como como factor pronóstico nosotros sí que hicimos un analizamos hicimos un descriptivo dentro del grupo donde el monitor no estaba visible para evitar sesgos y dividimos dos grupos el grupo donde la frecuencia recuperaban la frecuencia de carga de una forma temprana antes del minuto de vida es decir ventilábamos compresión positiva intermitente durante 30 segundos y otro grupo donde la recuperación era tardía es decir más allá del minuto de vida en los que ventilábamos compresión positiva intermitente más de 30 segundos y lo interesante es ver esas medianas a lo largo de cada una de esas insuflaciones podemos hacer un análisis mucho más extenso pero bueno me hace entrar simplemente en las primeras cinco insuflaciones las primeras cinco insuflaciones que detecta CO2 que también eso hay que matizar y que también es muy interesante ver cuando detectan un grupo u otro pues bien vimos que el grupo que tenía una recuperación de frecuencia cardíaca temprana antes del minuto de vida detectaba un CO2 ya en las primeras cinco insuflaciones mayor de 10 lo cual podemos utilizar también o tendríamos que ver si se puede utilizar como factor pronóstico si hacemos una una regresión lineal de la media de esas primeras cinco insuflaciones de la media de CO2 y con respecto al tiempo transcurrido de recuperar frecuencia cardíaca mayor de 100 vemos que los que tienen una media mayor de 10 en esas primeras cinco insuflaciones son los que tienen una recuperación más temprana para la discusión o como conclusión pues que si podemos medir el volumen corriente en la unidad neonatal y eso hace que sea mucho más exquisito el cuidado respiratorio en nuestros pacientes ¿por qué no hacerlo y trasladarlo desde el minuto cero desde que nace ese recién nacido y hacerlo en paritorio? Vamos a poder ver el volumen corriente y con ello vamos a poder corregir esos dos eventos adversos más frecuentes que son la obstrucción y la fuga a través de la mascarilla y así vamos a hacer que la ventilación sea mucho más eficaz vamos a poder visualizar ese volumen corriente que es el que yo quiero que esté entre 4 y 6 mililitros por kilo y además vamos a apagrecer que haya menor variabilidad con lo cual con todo ello disminuyo el volutrauma cada paciente es distinto un 25 semanas de un 31 semanas pero un 25 semanas con unos condicionantes antenatales es muy distinto que otro 25 semanas con otros condicionantes pero además cada minuto de ese paciente en los primeros 10 minutos de vida también es distinto no es igual los primeros minutos dos minutos que los siguientes en los que probablemente ya alcanzó una estabilización respiratoria con lo cual debo de ser muy muy cuidadoso sobre todo en esos menos de 29 semanas donde probablemente ese pico espiratorio que marco de 20 debo de corregirlo lo antes posible y descenderlo o a lo mejor incluso empezar con picos menores de 20 en aquellos menores de 27 semanas el cedo desespirado vamos a ver como va a ser reflejo de esa recuperación de una circulación eficaz de una frecuencia cardíaca mayor de 100 y lo tenemos que poner además junto con el valor que da a la aireación y al intercambio de gastos seguramente que nos vaya a servir y para ello hay que hacer más estudios como factor pronóstico de quién va a recuperar esa frecuencia cardíaca antes y el cual debo de hacer unas medidas de reanimación más avanzadas y a lo mejor en la segunda tanda de ventilación a lo mejor debería de intubar si estoy monitorizando esas compresiones torácicas a lo mejor no es necesario parar para evaluar esa frecuencia cardíaca si estoy monitorizando bien ese CO2 expirado bueno la verdad es que muchas muchas interrogantes conclusiones pues que hay que hacer más estudio como siempre sobre todo pues para ver ese volumen corriente además solo en menos de 32 semanas sino el volumen corriente objetivo por grupos de edad gestacional y a lo mejor incluso por grupos de factores de riesgo también van a ayudar a ver la repercusión a corto medio largo plazo de la función respiratoria de ese pulmón crónico como de daño neurológico que ya empieza desde el minuto cero en el paletorio lo que os comentaba se publicará recientemente estaba previsto en agosto de 2020 el monitor trial con más pacientes que es el en el que ha participado también el doctor Bento y que probablemente pues a lo mejor veamos que los dos son bastante similares a los que nos daba a nosotros si acaso a lo mejor sí que se ve alguna diferencia en cuanto a evolución neurológica en los pacientes donde se monitorizaba se visualizaba el monitor lo que he comentado a lo largo de toda la charla si hacemos unos cuidados tan exquisitos en la unidad neonatal por qué no trasladarlos ya desde desde el nacimiento ¿alguien pondría en duda el valor que tiene el pulsosímetro esos datos de frecuencia cardec y saturación por qué no tener más datos como son los que nos dan el monitor de función respiratoria y que ya sabemos utilizarlos porque los estamos utilizando de forma habitual en la unidad neonatal y nada más muchas gracias si tenéis dudas las resolvemos después y si una de ellas es qué significado tenía ese símbolo de esa estrella que llamaba la atención en determinadas diapositivas pues aquí podéis ver que forma parte de escudo de cuenca y si queréis saber el sentido me lo preguntáis y por supuesto que las otras estrellas son mi familia y mis hijos nada más muchas gracias muchísimas gracias Gonzalo por tu presentación y por haberos ajustado todos los ponentes al tiempo llega el momento de las preguntas y realmente a pesar de que nos hemos mantenido por encima de 650 participantes todo el tiempo la gente ha hecho pocas preguntas por lo tanto voy a dejar unos minutos de tiempo a ver si se anima la gente y os voy a hacer alguna pregunta yo personalmente para ir animando un poco la cuestión también si vosotros tenéis preguntas para los otros participantes pues os agradecería que las hicierais porque eso enriquece muchísimo la webinar respecto Alejandro respecto a tus explicaciones que me ha encantado como has enfocado tu presentación y como nos has ido llevando de la mano a lo largo de toda la transición fetal neonatal fisiológica y no tan fisiológica a pesar de que todos los estudios que se han hecho en animales en mamíferos sobre todo los grupos los grupos australianos el grupo de monas parece que todo indica que debería ser eso aplicable totalmente al ser humano sin embargo cuando lees los artículos en los cuales se ha hecho esto en seres humanos sin embargo no ha habido un resultado equivalente de hecho yo le comentaba a Anup parece ser que lo único que realmente importó fue estimular al bebé la estimulación táctil por lo demás no hubo diferencias ¿cuál sería tu interpretación de esto? ¿es un camino que hay que seguir? ¿nos falla el método que utilizamos en la selección de los pacientes la atención a la madre? ¿qué consideras tú que podrían ser una explicación a esta falta de resultados por lo menos de momento? Gracias por la pregunta Max y por las palabras sobre mi charla estoy completamente de acuerdo contigo cuando lo has hecho esa pregunta Anu yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos también porque sobre todo si uno es un poco apasionado de esto de la fisiología cuando lee los estudios sobre todo de Hooper pues uno dice bueno es que esto tiene que trasladarse rápidamente a los resultados clínicos porque es muy lógico lo que dice y la realidad es que los resultados son decepcionantes en primer lugar ya empezando por la insuflación sostenida que todo parecía que estaba el terreno perfectamente preparado para unos resultados clínicos espectaculares y la realidad es que no es así entonces bueno ¿en qué nos estamos equivocando? no lo sé la verdad sería muy atrevido por mi parte en decir solo una cosa seguramente sea una combinación de cosas y yo creo que en ese sentido añadir a las que tú decías que ya las dices seguramente a sabiendas de que muchas de ellas son las correctas yo creo que también la variable resultado los outcomes que le pedimos a esas también es una cosa también importante tener en cuenta muchos de los estudios lo que están buscando es tener como variable resultado la combinación de displasia goncopulmonar o muerte o la propia displasia goncopulmonar que como sabemos también la definición que estamos utilizando también tiene sus propias limitaciones yo creo que a veces estamos siendo demasiado exigentes con unas maniobras que estamos haciendo en sala de partos para exigirles unos resultados tan a medio largo plazo entonces bueno yo creo que el camino que estamos siguiendo es adecuado creo que la propia evolución del grupo de monas y del grupo del norte de Europa de Ariante Paz y eso es a buscar más bases fisiológicas que un poco avalen las nuevas estrategias y en eso estaremos en los próximos años muchas gracias bueno ahora parece que se anima la cosa y va habiendo más preguntas entonces dice en conclusión al que quiera contestar ¿es recomendable la reanimación con cordón sin pinzar podrías Alejandro tú mismo podrías considerar una recomendación o tal vez sería prematuro y fuera de ensayos clínicos monitorizados y controlados sería un poco arriesgado yo creo que hoy por hoy tenemos que hacer un llamamiento a la prudencia fuera de lo que es los estudios de investigación es verdad un poco hilando con lo que estaba diciendo ahora aunque la teoría y las bases fisiológicas están ahí yo creo que esas bases fisiológicas deben ser utilizadas para establecer hipótesis para estudios de investigación pero hoy por hoy establecer como estándar en una unidad neonatal la reanimación con cordón íntegro creo que sería precipitado como decíamos ensayos clínicos hay muy pocos lo que tenemos son estudios observacionales con pocos pacientes y básicamente la mayoría son estudios bien diseñados para evaluar feasibility para evaluar factibilidad no sé exactamente cuál es la palabra adecuada factibilidad o estudios para eso para evaluar factibilidad o simplemente estudios observacionales que lo que buscan es buscar no inferioridad con respecto a las prácticas habituales entonces yo creo que por ahora sería precipitado bueno veremos en los próximos años porque si uno si ponéis y os recomiendo que lo hagáis si ponéis en clinical trials y ponéis clampaje tardío del cordón y estudios en marcha os van a salir un montón de ellos que bueno eso es lo que nos dice ya sé que no todos se van a publicar no todos se finalizarán pero claro hay estudios en distintas poblaciones en prematuros en no prematuros en hernia aframática niños con insuficiencia placentaria es decir que hay muchas cosas que nos quedan por saber aún muy bien Raquel aquí hay una pregunta que pone espectador anónimo es un espectador no se identifica dice muchas gracias a todos los ponentes dice ¿cómo conseguís tener saturación de oxígeno tan pronto? en mi hospital en ocasiones nos cuesta obtener una saturación de oxígeno fiable muchos minutos gracias bueno esta es la típica pregunta que siempre te hacen en estas situaciones ya me la hicieron hace ya muchos años cuando empezamos a utilizar el pulsosímetro en sala de partos pues a ver es verdad que en el recién nacido término es más fácil obtener sano es más fácil obtener una mejor saturación porque el niño tiene mejor perfusión y esto se nota cuando reanimamos niños que nacen deprimidos es verdad que la saturación de oxígeno muchas veces no la obtenemos de forma adecuada pero por el simple estado de perfusión o de mala perfusión que tiene el recién nacido ahí lo que nos ayudaría fundamentalmente es la frecuencia cardiaca por monitorización por electrocardiograma no tenemos que olvidar que durante la valoración del recién nacido en sala de partos los tres pilares de valoración son los datos clínicos que nunca nos debemos de olvidar de ellos porque está bien que queramos introducir toda esta serie de aparataje en la sala de partos pero muchas veces fallan y esta es la realidad y los pilares para mí los pilares de la reanimación son los datos clínicos la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno por otra parte es verdad que el tipo de pulsioxímetro que uno tenga también cuenta y si tienes pulsioxímetros más avanzados con tecnología de extracción de señal o que tienen en cuenta los índices de perfusión pues captarán mucho antes la señal de saturación de oxígeno que otro tipo de monitor de saturación Claro también quiero recordar al que hace la pregunta que se eliminaron aquellas situaciones que no correspondían con la fisiología y entonces lo que quedó en el resultado del nomograma porque se trataba de un nomograma o sea de niños normales fue eliminado cuando una señal no era buena o tardaba mucho tiempo ese paciente era eliminado del nomograma o sea que había un filtrado de los pacientes para dejar aquellos cuya determinación o cuya medición era la óptima como es lógico cuando haces un nomograma de estas características y además unos criterios de entrada muy estrictos para que la muestra fuera lo más homogénea posible eliminamos cosas como partos instrumentados líquido amniótico meconial alteraciones en el registro cardiotocográfico y por tanto nos quedamos fundamentalmente con aquellos niños totalmente sanos en los que la señal como están mejor perfundidos pues capta mucho mucho antes para el doctor Ceballos dice soy la doctora Marisa Serrano del hospital de Soria ¿en qué momento estará comercializado este tipo de monitorización? ¿te parece especialmente interesante en unidades neonatales de nivel 2 donde la experiencia de los pediatras es menor? Bueno comercializados lleva mucho tiempo comercializados es verdad que hay diferentes casas comerciales pero bueno cualquiera de ellos hay dos que son más conocidas que eso si que me escriban por privado y se lo puedo comentar hay una de ellas que me consta como que va a dejar de fabricarlo pero están saliendo otros que además hay en modo petaca portátiles y que la verdad que bastante prácticos comprarlo no pues hombre yo al gerente se lo pediría para ser más 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 práctico si lo estamos haciendo si tenemos una unidad donde tenemos un respirador y estamos viendo esas curvas en nuestra unidad también deberíamos de tenerla o sea nos va a ayudar igual o más tenerlas en 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 el paritorio como todo en cuanto a más experiencia en en leer esos parámetros e interpretarlos siempre nos va a ayudar mucho más claro está ¿vale? y luego una cosita una puntualización por respecto a la insuflación sostenida yo creo que lo difícil es demostrar en qué grupo de pacientes podría llegar a ser beneficioso es decir no es igual un varón en 25 semanas oligoamios coreamnenitis que seguramente reúnen unos factores de riesgo donde a lo mejor ese podría ser la diana en que si acaso podría ser útil pero está claro que en todo menor de 32 semanas es muy probable que que no sea adecuado entonces lo difícil es determinar en qué grupo puede ayudar pero claro nadie ha podido explicar claramente por qué murieron esos niños y en qué circunstancias y que si eso fue una mala suerte y eso hizo que pararan el estudio si se hubiera mantenido el estudio a lo mejor el resultado sería otro es que en el perdón no no perdón a tomar sino que digo que seguramente en el futuro habrá quien retomará el estudio y volverá a hacerlo pues con con otra aproximación distinta es que yo he tenido yo he tenido si me permites Max he tenido la oportunidad de hablar en primer lugar con el doctor Kripalani cuando se paró el estudio en el Hot Topics en Washington pero luego este año lo he podido comentar con algún otro investigador del estudio y me comentó que habían tenido mucha polémica de si parar o no parar el estudio y la verdad es que tú escuchas los argumentos para no haber parado el trial y eran muy lógicos porque ahora mismo claro quién se atreve a hacer un estudio sobre la insurrección sostenida al menos en Estados Unidos o quién se atreve a financiar un estudio así y claro nos faltan una serie de datos muy importantes de por qué esos niños de esa hipótesis por qué esos niños morían en las primeras 48 horas de vida que nos hubiesen dado mucho informe claro y lo que dice Gonzalo buscar el paciente Diana ideal para esto bien vamos a ver hay una pregunta para el que la quiera contestar en una rotura de útero ¿debo retrasar el pinzamiento del cordón umbilical? ¿la queréis contestar a alguien? yo pienso que no no es una de las contraindicaciones del pinzamiento de cordón si se rompe el útero la placenta probablemente tampoco se desprende del útero y no y no está haciendo el beneficio de mantener el flujo sanguíneo al recién nacido muy bien Gonzalo Mariani desde Buenos Aires un buen amigo dice buenas tardes excelente webinar quiero preguntar acerca del acondicionamiento de los gases en el paritorio en pacientes que requieren ventilación con presión positiva ¿utilizan calentadores clásicos HME? gracias y un abrazo nosotros si humedificamos pero no utilizamos calentadores ¿vale? es verdad que hay diferentes estudios que se vieron de todas las medidas que se pueden utilizar para favorecer la normotermia del recién nacido que no es necesario o por lo menos no sería tanto beneficio calentando calentando gases utilizándolo todo ¿vale? por lo cual nosotros sí que humedificamos pero no no hacemos calentamiento de gases en los en los clásicos trabajos de de Alan Job en su modelo de cordero ellos sí que han comprobado que cuando se utilizan gases fríos hay una tendencia más a la inflamación pulmonar es un factor condicionante de precondicionante de inflamación pulmonar por lo tanto en teoría sí que deberíamos humedificar y calentar los gases pero en la práctica creo que eso no se hace bien a ver si dice doctor Gonzalo tienes muchas preguntas nos podría explicar un poco más acerca de los dispositivos que ustedes usan para la monitorización durante la reanimación el dispositivo no sé si puedo volver a la a la diapositiva eso ya no sé si se está viendo este Josep no no esto bueno nada no pasa nada bueno el dispositivo nuestro en concreto es una pantalla tiene un sensor de flujo que es el que intercalamos entre el respirador de pieza en T y la mascarilla y nosotros tenemos que calibrar hacer un 0 al CO2 y y con él ya pues en la pantalla nos salen diferentes gráficas que nosotros podemos ir seleccionando esas gráficas o bien en valor numérico o en gráfica son de de pico inspiratorio de PEF de presión al final de la expiración del flujo de gas el volumen corriente y el CO2 expirado vale incluso nos da la relación VD-VT vale para ver cómo va modificándose la la distensibilidad vale nosotros habitualmente en payetorio utilizamos en el que nos aparece el volumen corriente tanto inspiratorio como expiratorio la gráfica de presión flujo y volumen y con ella sí que es fácil interpretar las fugas las obstrucciones cómo corriges la maniobra y cómo la ventilación vuelve a ser eficaz cuál es el volumen corriente que estamos administrando es verdad que tiene un pequeño decalaje de unos segundos en algunos casos hemos detectado como de 3 4 segundos es bastante útil Alejandro preguntan basado en la fisiología de la eliminación de líquido pulmonar y la presencia de una presión positiva en el intersticio pulmonar que favorece la entrada de líquido al alvéolo yo creo que ahí tiene un poco de confusión en el paciente con taquimina transitoria del recién nacido a término ¿no sería una herramienta de manejo el uso de CEPAP temprano? bueno sí es una buena pregunta porque desde luego muchas de las cosas que hemos aprendido de la fisiología de la transición nos han servido para establecer también bases fisiológicas de lo que conocemos como pulmón húmedo o taquinea transitoria del recién nacido ¿qué pasa? de nuevo pasa de nuevo lo mismo que a la hora de traducir esas bases fisiológicas esos conocimientos teóricos a la clínica ya tenemos más problemas porque con el uso de la CEPAP en recién nacidos a término con distrés respiratorio lo que ha ocurrido es que hemos trasladado el conocimiento y los beneficios clínicos que tenemos de su uso en recién nacidos pretérmino directamente a su uso en recién nacidos a término cuando realmente la lógica nos dice que esto debería funcionar pero realmente no tenemos tanta evidencia clínica para que eso sea así pero bueno fisiológicamente claro que podría tener sentido aquí tengo otra pregunta para ti el doctor Juan Diego Toledo que es de nuestro hospital dice el score de Apgar tal y como se definió con las prácticas del momento especialmente el campaje inmediato tiene el mismo valor cuando lo que prima es el retraso del campaje ¿qué piensa Alejandro sobre la posibilidad de usar el momento del campaje como momento cero por ser el momento cero de independencia transicional del niño? Claro es una pregunta excelente porque yo mismo me hago esa pregunta también y es más me encantaría que tanto Max como Martín o cualquiera de los que se presenten la respondieses también porque claro ¿cuál es el momento cero de nacimiento cuando todo el cuerpo del recién nacido está fuera? ¿pero qué pasa? ¿ahora qué pasa con el campaje del cordón? ¿cómo ha venido a cambiar el momento cero del nacimiento todo esto? Bueno por ahora parece que los ensayos clínicos siguen manteniéndose la salida de todo el cuerpo del bebé como el momento cero pero bueno si esto va a cambiar no lo sé yo creo que por ahora a la hora de ensayos clínicos debemos seguir manteniendo lo que hasta ahora conocemos no sé qué opinas Max Claro nosotros intentando contestar esa pregunta nos planteamos lo primero que todo hacer un homograma claro o sea que a la pregunta hay que empezar a darle respuestas que sean objetivas o preguntas con estudios bien diseñados con la con la medición adecuada de los parámetros adecuados y lo que por ejemplo han hecho Gonzalo de usar el monitor de respiración nosotros lo estamos haciendo en niños normales tenemos ya sobre 300 niños recogidos y vamos a ver cuáles son los volúmenes tidal las frecuencias respiratorias cómo evolucionan en los menos 10 minutos ¿por qué? pues porque cuando se vemos la normalidad nosotros tendemos a que el paciente patológico vaya a la normalidad con lo cual sabiendo cuál es la normalidad nos facilita mucho el trabajo y ahí surgió el homograma de hace 10 años y ahora la actualización es cuando sale el bebé el bebé ha nacido lo que hagas tú con él ya es un problema tuyo pero ese bebé ya se puede considerar que ha nacido ¿sabes? esa es la definición que utilizamos en todos los estudios dice otra pregunta dice ¿qué presiones recomiendan para iniciar la ventilación con la pieza en T? esta sería para Raquel o para Gonzalo en pretérmino y a término como para alcanzar volúmenes adecuados nosotros utilizamos pico de presión en recién ácidos prematuros menores de 32 semanas de 20 y en niños a término de 25 es verdad que Smolzer en todos los estudios empiezan con presiones de 30 por lo menos los que yo he visto suelen empezar con presiones de 30 pero nosotros vamos y así recomendamos también el grupo de la Sociedad Española de Anatología en prematuros con presiones de 20 y en niños a término con presiones de 25 bien esta sería para Raquel Raquel dice ¿qué opinan del pinzamiento del cordón basado en criterios clínicos? ausencia de pulso umbilical adecuada perfusión distal desincurgitación de la vena umbilical más que en una medida de tiempo teniendo en cuenta que podemos obtener hasta un 30% de bolemia para el recién nacido y ya hay algunos estudios que demuestran que no aumenta en gran medida el riesgo de policitemia nosotros en recién nacido a término sano normalmente las matronas dejan que el cordón deje de pulsar para cortar independientemente del tiempo que esté sin pisar no sume la norma del minuto sino que si el cordón sigue latiendo pues dejan hasta que deje de latir nosotros en cesáreas pues como tampoco que hacemos pinzamiento tardio en cesáreas de recién nacidos sanos que nos necesitan reanimación estamos un minuto también por las complejidades técnicas pero también se podría dejar un poco más tampoco se puede hacer porque estamos en una cesárea pero evidentemente en un recién nacido sano sin ningún factor de riesgo no hay ningún problema y también preguntan ¿qué índice de perfusión debe tener un recién nacido? vale con respecto a esto hay algunos estudios ya hechos de índice de perfusión en los primeros diez minutos todos de vida según estudios recomienda que el índice de perfusión no sea inferior a 1.24 que es lo que ellos llaman ya un índice una perfusión un indicador de mala perfusión que no quiere decir que el paciente tenga una situación hemodinámicamente inestable que le haga tener una mala perfusión sino que puede ser que en ese momento su perfusión no sea la adecuada y hay muchos recién nacidos que pueden tener a términos sanos que después no tienen ninguna repercusión clínica que pueden tener índices de perfusión bajos pero lo que se recomienda para tener para decir que estamos ante una buena perfusión es que esté por encima de 1.24 muchas gracias bueno yo creo que hemos llegado a final del tiempo faltan dos minutos para las siete quisiera daros las gracias a los tres por vuestras magníficas exposiciones las respuestas a las preguntas y el interés que ha suscitado bueno prácticamente en toda Latinoamérica porque casi todas las preguntas vienen de Chile vienen de Argentina vienen de Colombia o sea que ya dentro de nada estáis dando charlas por allí por aquellos países muy bien muchísimas gracias gracias a todos y le paso la mano a Martín Iriondo bueno pues muchas gracias reitero las gracias a Max a los ponentes a todos los oyentes que han aguantado aquí de forma estoica ha sido muy interesante creo que se han cumplido nuestras expectativas y bueno dentro del grupo de la CENEO tal como he comentado al inicio pues se van a encadenar una cadena de webinars uno por mes tampoco creemos que el objetivo no es saturar el mercado sino tener tiempos de reflexión y con temáticas diferentes y el próximo webinar que será habitualmente será la última semana de cada mes excepto en diciembre pues lo va a organizar el grupo de nutrición y metabolismo de la CENEO y el coordinador va a ser Miguel Saenz de Pipaón entonces ya estamos con un programa preliminar que pronto se va a anunciar en la página web y en la cual estáis todos invitados a participar y bueno espero que vaya muy bien y que sea un éxito reitero las gracias y a la próxima sí disculpa una pregunta es que me la han hecho muchos y no lo había dicho pero ellos preguntan si se ha grabado el programa que creo que sí y si hay algún link en el cual ellos pueden recuperar y volver a ver las ponencias sí la respuesta que nos dan es que sí y yo también esta consulta la he hecho y durante unos días va a estar en la web de la CENEO muy bien gracias y en Facebook muchas gracias gracias a todos adiós buenas tardes a todos buenas tardes a todos gracias a la próxima gracias 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 gracias